¿Todavía no estamos feliz? Estamos esperando ¿Ya estamos feliz? Ok Bien Miss Elegancia Miss Elegancia Chiquitita Sobrecae En la candidata Número 1 Elsie Fuentes Vamos con mis elegancias juveniles Infantil Perdón Infantil Se está viendo el sobre Palpitando los corazones ¿Estamos listos? Miss Elegancia Infantil Cae con la candidata Número 4 ¡Ok! ¡Bip! 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 ¿Bip! Juan Rodríguez, perdón, Juan Rodríguez, Juan Rodríguez es mi fotogénica, chiquitita. ¿Quién es la fotogénica? ¿Quién ustedes creen? ¿Será Fuentes? ¿Será Emily? ¿Será Espinoza? ¡Oh, Victoria Espinoza! Miss Fotogénica, chiquitita, 2017, Juan. Ahí va, Miss Fotogénica, infantil. ¿Quién es? La número cuatro. Grace Colindre. Miss Fotogénica, por ahí viene. Las madres de las candidatas escogieron a Miss Amistad, ¿ok? Por favor, cuando nosotros culminemos con la Reina, Virreina y Princesa, vamos a permitir solamente a los fotógrafos oficiales para que las fotos salgan bien para él, las revistas. Si no, no vencen. Así que ustedes, los paparazzi, como dice Fernando, 2017, sobrecae la candidata número... ¡Tres! ¡Tres! ¡Mis Amistad, infantil! ¡Mis Amistad, infantil! ¡Tres! ¡Tres! Naomi Martín, de mis amistades, Naomi Montero. Semana y Pana 2017, recuerden que esta categoría fue la que vendió más boletos, ¿ok? Así que la ganadora de esta categoría, la cooperación vendió 750 dólares, sobrecae en la candidata número 1, Elsie Fuentes. Vendió 370 dólares, Grace Colling. Cuidado lo que son los ganadoras de chiquitita, chiquitita infantil, comenzamos. Claro que sí, comenzamos con la princesa chiquitita 2017, sobrecae en la candidata número 6, Yaisani Ortiz. Ahí va a ser coronada por Yosemite Rodríguez. La niña misma se puso la corona, así que, ayúdala, Liery, ayúdala, ¿verdad? ¿Cómo están esos padres? ¿Cómo están esos padres? ¿Y los fans? ¿O fans? ¿O fanáticos? ¿Son fanáticos también? Ok. Así, ¿tú ves? Hola, sí. Bueno. Bueno, entonces tenemos también princesa infantil. ¿A quién tienes ahí como princesa infantil Semana Hispana 2017? ¿Quién es? Pero dime quién es. ¡Número uno, Naomi! ¡Naomi Montero, la princesa infantil Semana Hispana 2017! Ahí van a coronar a la princesa infantil 2017. Y a nuestra princesa chiquitita 2017 también. Mira cómo está el jugado. Ya lo jugado, ya dice, ya, ya salimos de esto. ¡Qué bueno! Es una preocupación grande, es una decisión. Y ella a veces, pues, hay tres posiciones, ¿verdad? Sí. Pero hay dos que quedan, hay una que queda... ¡Número cuatro, Victoria Espinoza! ¡Felicidades a Victoria Espinoza, virreina, chiquitita, Semana Hispana 2017! ¡Muchas felicidades! ¡Wow! Esto está increíble, ahí está coronando a Victoria Espinoza. Pero sí, pero esta es la número... ¡Cuatro! ¡Número tres, Luz Molina! ¡Vinero! ¡Luz Molina! ¡Nuestra 2017, nuestra reina chiquitita, sobrecae la candidata número uno, Elsie Fuentes! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Elsie Fuentes! Están coronándola en estos momentos. Y vamos a poner una pequeña coronita, ¿verdad? La cuarta finalista. ¡Ahí! Muy bonita. ¿Ven que todas salen con corona de aquí? ¡Todas salen con coronas! ¡Bueno, Julio! ¡Seguro que sí! ¡Bueno, vamos a darle un aplauso a todas al día! Infantil, Semana Hispana 2017. ¡Ok, un momentito, un momentito! ¡Infantil! ¡Infantil 2017! ¡Infantil 2017, Semana Hispana, cae sobre la candidata número cuatro! ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades a Grace Colindres! ¡Gracias, señorado! ¡Reina Infantil 2017! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!